Suscríbete al canal del diputado William Soriano y activa las notificaciones dándole clic a la campanita. Y hoy, martes 15 de marzo, me van a entregar el reconocimiento de Hijo Meritísimo de El Salvador. Gracias, señores diputados, por haberme entregado este premio. Gracias, y eso me compromete para continuar con los mensajes formativos para la niñez y para toda la familia. Muchas gracias, cuídense mucho. A continuación, la entrega del pergamino que contiene la distinción honorífica como Hijo Meritísimo de El Salvador por parte del señor Presidente de la Honorable Asamblea Legislativa Diputado Ernesto Alfredo Castro Aldana Al señor José Rolando Menéndez Castro, conocido como El Cipitillo, a quien invitamos a este estrado. Gracias, señores. Gracias, señores. Eso. No, no, no. ¿A cuánto les recuerda su infancia, amigos? Les quería compartir este momento especial. Y es que estamos nombrando al servidio Hijo Meritísimo del Salvador por todo lo que ha hecho. ¡Eso! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Felicidades! Estos son los salvadoreños que se deben reconocer. ¡Felicidades! Y que nos está acompañando en la Orquesta Nacional también, junto al Cipitío. ¡Adiós, Cipitío! ¡Otra! ¡Otra! Ya se va el Cipote. Miren, allá arriba está el brujo Barbujo también. Y la Ciguanaba. No sé si los logran ver, pero allá atrás del fotógrafo está. Allá está la Ciguanaba, el brujo Barbujo. Está Tiroloco también. Ya los van a ver que se asoman por ahí. Allá arriba está la Ciguanaba. Allá está, ya van a ver. Allá está la Ciguanaba. En estos momentos, le concedo la palabra al diputado Walter Alemán. Muchísimas gracias, presidente. Muy buenos días, colegas, diputados. Yo no sé ustedes, pero yo me transporté a mi infancia en este momento. Y los quería compartir en este momento. De verdad que estoy emocionadísimo. Para mí es un peligro haber presentado esta iniciativa. Bueno, amigos, yo no me voy a quedar sentados. Perdonen. Pero yo sí quiero saludar al cipitillo en personas. Si me regalan una foto, por favor, cipitillo. Sí, una foto, sí. De todo corazón, si me regalan un saludo para nuestra gente de la Unión, que están en el Salvador y en Estados Unidos. Un saludo para todos los amigos de la Unión. Y también para los que están en los estados amontonados. Saludos a los Estados Unidos. Un saludo de parte de su amigo, el cipitillo. Los queremos, cipitillo. Gracias. 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 Nos vemos, amigos. Gracias. 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 Gracias.